Empiezan a llegar las mejores noticias para Venezuela en cuanto a su constante lucha por deshacerse una vez por todas del chavismo y de esta dictadura para que por fin se pueda pintar una sonrisa en la cara de cada venezolano de bien que se ha aguantado por más de 20 años a estos criminales que no han hecho sino hundir a Venezuela en la miseria. Y la razón para esta nueva victoria venezolana es que tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello han sido declarados como objetivos militares, noticia esperada por muchos y que se espera que se pueda materializar lo más pronto posible para la alegría de toda la gente venezolana y porque también sería un enorme respiro para toda Latinoamérica. Pero muchos se preguntarán el por qué se tomaron tantos años para darse cuenta que tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello debieron ser declarados objetivos militares hace mucho tiempo, pero claro, es que las cosas no son tan fáciles como parece, pero ante lo que fue el más reciente y grande fraude electoral del pasado 28 de julio en los comicios presidenciales, sumado al asedio político a la oposición, amenazas al pueblo venezolano y Edmundo González Urruti y María Corina Machado, capturas ilegales y ahora el que siempre muestren su apoyo a los grupos extremistas del Medio Oriente, ya fueron suficientes razones para que el mundo los tenga entre ceja y ceja para buscar antes de la finalización de este año 2024 la caída de estos dos grandes criminales del mundo actual y de los demás que los acompañan y los han acompañado a lo largo de la dictadura, porque lo importante aquí es que no caiga solo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, sino todos para que no quede rastro del régimen dictatorial en Venezuela y así evitar su reproducción en años venideros. Pero eso lo explica muy bien el investigador criminal Iván Simonovis, quien asegura que el apoyo de la dictadura y la solidarización ante cada caída de miembros de este grupo criminal que causa temor en el Medio Oriente, también hizo que la presión internacional fuera más en estos momentos sobre Nicolás y Diosdado, quienes desde este preciso momento empiezan a ser objetivo militar, objetivos que deben caer lo más pronto posible. El mercado paralelo de Ibrisas es un mercado negro, que es allí donde confluyen todos buenos y malos en Venezuela para tratar de subsistir o de vivir, pero definitivamente es oscuro. Hoy por hoy la corrupción y la situación es tan compleja. Entrar al mercado financiero de Venezuela es como ir a un bar de la guerra de las galaxias. Vas a encontrar con una fauna de todo tipo, todo tipo de individuos buenos, malos, unos peores, pero sobre todo con todo tipo de actividad delictiva. Todas están permitidas allí. Para nadie, es algo que nadie menciona o muy poco se habla. Pero ¿cómo se hace para bancarizar todo esto? Pues bien, tenemos un ente que es el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela, hasta donde yo entiendo y sé, y me diga si estoy equivocado, el Banco Central de cualquier país es un ente regulador. No es un banco como tal que hace préstamos, no, no, es un ente que controla la economía o pone pautas sobre la economía de un país. Asimismo, Iván Simonovic le sugirió al Nicolás Maduro y Osdado Cabello que ya no estén obligando a los comandantes a hacer esos videos ridículos en donde muestran a las supuestas grandes fuerzas del Estado que tienen, en donde salen personas sin experiencia alguna y hasta vuelos como si fueran a una tercera guerra mundial, porque hoy en día las guerras ya no son como antes, sino que abarcan muchos territorios y no precisamente en puntos estratégicos de Venezuela y el mundo, sino también por medio de la Internet. Y se utiliza el Banco Central de Venezuela en operaciones de legitimación de capitales, ¿verdad? Lo hace la delincuencia organizada, lo hace la guerrilla y obviamente pues el terrorismo de Medio Oriente también tiene su participación en esto. Y le voy a poner un solo caso, un caso donde hay un ciudadano de nombre Leonardo González, que fue presidente del Banco Industrial de Venezuela por un poco más de un año, en un solo, un poco más de un año, él logró lavar 2.400 millones de dólares. Es un caso que está en la red. O sea, es un caso de enjuiciado, identificado. Y ojo, cabe destacar que en muchas oportunidades la gente dice, ay, ¿de qué me sirve esto? Bueno, este señor es un señor que está perseguido por la ley, él y todos los que están cerca de él. Y pagan, terminan pagando. Por eso es que aun cuando ustedes crean que todas estas actividades de investigación y de persecución judicial no llegan a nada, sí llegan. Además de eso, créanme que muchísimos no duermen en paz. Lo cierto es que el Banco Central de Venezuela se ha convertido en la lavadora de dinero más grande del país. ¿Cómo funciona esto? Bueno, muchas de estas actividades a través de esa ley del año 2017 se terminan llenando de dinero en efectivo. Dinero que se bancariza en alguna de las sedes, en algunos de los bancos de Venezuela, que transfieren al Banco Central. Y el Banco Central de Venezuela tiene cuentas transparentes. Emiten esto, transfieren o hacen operaciones con otros bancos en el exterior, que la mayoría de esos bancos, los dueños, son también venezolanos. Y aquí quiero acotar lo siguiente, ¿no? Muchos de estos bancos que están en el exterior son de personas serias, de vieja data y que han estado toda la vida en la banca. Pero que definitivamente tuvieron que ingresar en ese oscuro mundo, en esa fauna, para poder subsistir. Pero los otros son los recién vestidos. Los que jamás tuvieron ni siquiera un abasto y hoy en día se tienen un banco afuera. Es allí donde el gobierno se apoya y donde realmente se cometen los mayores fraudes de la historia en el lavado de dinero. Y hoy a finalizar, estoy explicando y diciendo, o sea, ¿por qué este tema es importante? Este tema es importante por dos razones. La primera de ellas es porque, de una manera activa o pasiva, directa o indirecta, mucha gente es corresponsable de la sustentación del régimen en Venezuela, que se sustenta a través de la represión. Así como Chevron está haciendo negocio con Venezuela y ayuda al régimen a la compra de equipo, a las detenciones de personas, a la persecución política, de una manera indirecta, estas personas también lo están haciendo. Y el segundo punto es que, si no hubiese existido esa complicidad activa o pasiva en el gobierno de Hugo Chávez, hubiese sido imposible que ese gobierno se mantuviese. Y obviamente tampoco existiría Maduro, ni tampoco el país estuviera en el grado de destrucción que actualmente tenemos. Esto es un mensaje que yo quiero dar porque cada semana estaré sacando un artículo sobre el sistema financiero venezolano. Este es el primer artículo que voy a dejar un link donde van a poder leer por completo, completo todo lo que se va a hablar acerca del sistema financiero. Pero créanme que ningún país del mundo puede crecer, puede convertirse en una potencia o puede ser un país medianamente vivible mientras esté sometido a esta fauna de delitos. Así como lo ven, pues de ahora en adelante creemos que ahora sí Nicolás Maduro y Dosdado Cabello van a quedar más paranoicos que nunca, porque no tienen escapatoria alguna y porque además tampoco es que tengan para dónde agarrar en estos momentos, porque al poner un pie por fuera del territorio venezolano estarán más que acabados, porque tienen orden de captura en todos lados, aunque en estos momentos puede ser hasta la mejor opción para ellos, porque quizás ahora es preferible estar para siempre en una cárcel, en una celda, que estar en otro lado donde obviamente van a tener que echar mucha tierra para tapar. Pero aún así, poco a poco se les empieza a borrar esa sonrisa del rostro y nada los va a salvar, ni las fuerzas del Estado, ni incluso sus guardias personales, porque hasta eso ya tienen más que claro que están esperando la primera oportunidad para también ayudar a liberar a Venezuela, porque noticia Maduro y Diosdado, ellos también son pueblo y esa oportunidad no la van a dejar escapar una vez se les presente. Ustedes caerán y Venezuela se volverá a levantar, ya no hay tiempo para el perdón y el arrepentimiento, lo que se avecina ahora será una gran intervención internacional que acabe con toda la dictadura y sus actores principales y el mundo será más que ustedes, así que las horas las tienen contadas, más bien van a tener que ir buscando dónde se van a meter para aguantar siquiera un poco de tiempo, porque donde se escondan como ratas, ahí los van a encontrar seguramente y saldrán derrotados ante un pueblo venezolano que tiene esta victoria asegurada. Por ahora, nosotros nos despedimos, pero como siempre la invitación es a dejar tus reacciones ante esta nueva situación en la caja de comentarios y también a suscribirte a nuestro canal oficial y seguirnos en nuestras diferentes redes sociales para que no te pierdas ni una sola noticia y te mantengas actualizado acerca de toda la situación política y humanitaria en Venezuela, América Latina y el mundo.